Buenos días, 5.21 de la mañana y hoy tenemos una bella misión. Los invito a conocerla. Vámonos. Señor amigo, ¿qué pasa? ¿No dormiste bien o qué? Vámonos banda. Vámonos. 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 Hola. Vámonos. Hola. Hola. La cámara. Y haces así. Tú, tú, tú. Y ya ni la mía. Ay, pues sí, déjame. Sí, es aquí Por qué mérito Llegamos Y a veces te dije que le iba a bajar 15 minutos Llegó 10 minutos ¿Quién va a quedar, Caquito? ¿Quién va a bajar 15 minutos? 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 ¡Gracias! 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 A ver la carita feliz ¿Qué te regalaron? ¡Me me meto suerte! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Perfecto! A ver hijo, ¿qué te regalaron? ¡Muy bien! ¡Felicidades a los niños que les tocó juguete! ¿También que te regalaron? ¡Órale! ¡Ahorita me regalas una! ¡Pórtase bien! ¡Me he portado bien! Acá primero, acá primero Bueno, la idea es que la alegría de la gente nos nutre y llena nuestro espíritu de esperanza para que aunque sea un día podamos ayudar un granito a ver feliz a la gente, a verla contenta ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.